Conectamos con el enlace radial informativo de Venezuela. Frontera. Luego de reportes de largas horas de espera, disminuyen las colas para pasar por el puesto de control en Peracal. Regionales. Urge arreglar la infraestructura de la unidad de nefrología del Hospital Central de San Cristóbal. Aspiran productores de Junín a reactivar el sector cafetalero. En coordinación con Intabi y el Ministerio Gobierno proyecta construir 5.847 viviendas en el estado Táchira. Nacionales. Pacientes renales y transplantados siguen padeciendo las fallas y faltas del gobierno nacional. Según la Organización Panamericana de la Salud, en 42% han aumentado las muertes por COVID-19 en Venezuela. Internacionales. Kiev pide a las aerolíneas evitar pasar por el Mar Negro. Deportes. Al estilo de las grandes ligas del fútbol mundial, la FUTBE presentó la Gala 2022. Sucesos. Un hombre fue detenido en San Antonio del Táchira con envoltorios de ketamina. Descubren 19 kilos de cocaína en el municipio Ayacucho, ocultos en la carrocería de un automóvil. Para ampliar más detalles, consulte en nuestro impreso o redes sociales. Reportó para el enlace radial informativo de Venezuela, Ángel Escalante. Diario La Nación, siempre, siempre en el corazón del táchirense.